En el medio, bueno, Inés tiene algo para decir. Ah, Inés, a ver. Te manda al frente, Inés. Uy. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, espero que estén pasando muy bien en el piso. El buen talento que tiene mi hermana, para mí, es la ley de atracción. Tiene una conexión con el universo, que ella pide algo y te juro, te juro que lo cumple. O sea, no sé, tiene algo que vos decís, ella te dice, vos tenés que hablar con el universo y yo le pido, pero no me pasa. Y a ella sí le pide, entonces para mí eso es un talento único. De hecho, el otro día estábamos en un cumpleaños jugada a Racing y la llevé a un costado y le dije, por favor, imagínate Racing metiendo un gol que tiene que ganar, como sea. Lo hizo y le juro que en ese momento Racing metió un gol, o sea, para mí eso, no sé, no todas las personas lo tienen y creo que es el talento de Sofía, el principal talento. Besos. ¡Qué linda! La Inés, la amo. La Inés es... La Inés, la me gusta porque la Inés, la Sofía... No, la Inés es la hermana más grande y también hoy es mi representante y trabajamos juntas. Muy bien. Y está buenísimo y me encanta. Te cuida la guita, muy bien. Porque si es un criado, como que no puedo todo sola y ella lo hace muy bien. Y es gracioso lo que dice lo de la manifestación porque, o sea, yo toda mi vida siempre fui como muy co-creadora, digamos. Después hice cursos y cosas y yo creo mucho en eso. Yo también puedo hacer eso, ¿sabés? Es que te juro que podés... No, te juro, mirá. ¿Nos concentramos? Mirá. ¿Viste? Y viajás, es cuestión de la respiración, conectar, se activa tu glándula pineal y tácate. Creas cosas. Quiero una señal, por favor, de esto. Bien. Jazz, truenos. Perfecta. Se concrea. Es así. Se concrea. Capocha se concrea. Quiero una mía de esa con papas. Bueno, eso va a ser la monta de... Bueno, pero hay cosas que hay que laburarla, está bien, ¿no? No, no, no. Muy gracioso. Pero ese día en Ciudad fue muy gracioso porque fue... No solamente eso, sino también fue lo de Jero. Estaba jugando y yo ese día no podía ir a verlo en el primer partido del Abierto de Palermo. No sé qué. Y yo hablaba con la hermana, bueno, contame, no sé qué. Y había empezado re mal. Y yo dije, no, yo estaba haciendo otra cosa. Dije, como que venían perdiendo. Y empezó a subir y yo con Luisa, con la hermana íbamos hablando y yo le decía, dale Luisa, cocreemos el nuevo en los esquinos. ¡Cocreo! Y te juro, por Dios, no solo terminó ganando, después terminó, obviamente, que el laburo es de ellos, claramente. Obvio. Pero es como qué coincidencia y qué loco. Terminó dando vuelta el partido. Ese día se llegó el premio al mejor jugador. Como que estuvo muy bien. Se lució. Es mucha energía, digamos. Cocreando. Estar ahí juntos. Pero sí, bueno, obviamente, qué sé yo, es creer o reventar. No, igual yo creo que uno tiene que poner la energía positiva en lo que sea y después trabajar y ayudar, digo, solito no se hace nada. No, y es de verdad de creer en uno, en realidad, de creer que uno puede y en realidad el trabajo es individual, ¿entendés? De cada uno de confiar en que adentro está todo, la respuesta y que por más que a veces sientas que hay obstáculos y que pasan cosas feas, no sé qué, volvé a vos que vas a encontrar, te juro, toda la respuesta. Hay más denuncias y hay más material, pero te voy a auspiciar, sí. Relájate un ratito. A través de la aplicación de YPF, ahora, al toque, podés reservar turno en boxes. Y al toque te llevas también 20% de descuento en tu cambio de la ION. Y además, al toque podés canjear tus puntos, Serviclub por descuentos adicionales y llevarte la pelota de Messi. ¿Qué esperás para bajarte de la aplicación, Mati? YPF boxes, al toque, Vero. Muy bien, lo recomendamos, me encanta. Y disfruta de las fiestas con tu cuenta DNI del Banco Provincia del 18 al 24 de diciembre. Vas a poder disfrutar de un 40% de descuento comprando en comercios de tu barrio adheridos. Pagás con el celu y aprovechas. Si todavía no tenés la aplicación, descargala. Es simple, gratis y segura. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo recomendamos. Y todas las emociones se vuelvan realidad. Vespa SXL 150 combina la calidad, funcionalidad y el estilo inconfundible de la única Vespa. Aprovecha la financiación del BBVA. Sin interés, anticipo más 18 cuotas fijas en pesos. Consulta en tu concesionario oficial Motoplex más cercano. Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar stock. Lo primero que suceda, más información, www.motoplexargentina.com.ar, Vero. Tu Vespa te espera. Más denuncias. En este caso, un amigo. A ver. Vamos a ver, no te voy a dar ni nombres. Vamos a ver de qué se trata. A ver, a ver. Hola, Vero. Hola a todo el equipo. Bueno, qué lindo que esté Sofía ahí compartiendo la tarde con todos ustedes. Me pidieron alguna anécdota con Sofía y tengo un montón de anécdotas, pero no me olvido más. El primer día de facultad, año 2010. Sofía acababa de llegar de Jujuy, yo acababa de llegar de Entre Ríos. Nos sentamos uno al lado del otro, éramos un montón en el aula. Y ese día nos hicimos muy, muy amigos y seguimos así hasta el día de hoy, que es casi como mi hermana. Hay una sola cosa de Sofía que a mí me pone loco y ella lo sabe, que es cuando acordamos hacer algo a una hora determinada y media hora antes, Sofía está despertándose, haciendo su ritual, su meditación, su yoga, su matecito. Yo me pongo loco, pero ella, si vos le decís a las 12, no sabés cómo, 12 en punto, está lista para hacer lo que tiene que hacer. Es muy responsable, siempre cumple con su palabra y cuando digo siempre, es siempre. Es un gustazo ser amigo de Sofía y compartir la vida con ella. Le mando un beso grande. Qué amoroso, compadre. La Facu que ya van 10 años de amistad. Es un hermano, es un hermano de la vida. De hecho, la madre me dice, a veces me escriben en Instagram, tipo, ustedes, no sé, eran algo en otra vida, tienen la misma energía. O sea, es igual de intenso que yo. No, pero es un amor y es realmente comunicación social. Hicimos en la UBA, esto fue en el CBC, me acuerdo, literal, así no conocés a nadie. Y viste, fue como, ¿y vos de dónde sos? De Jujuy, de Ibaluaychú. Para qué, de verdad, desde ese día nunca más. O sea, fue increíble y él también ama los medios y es productor y me ayuda y me aconseja y hacemos cosas juntas. Es lo más, Ale, tipo, realmente esas personas que siento que todos tienen que tener un Alejo en su vida, de verdad.